Continuamos aquí en BTV Noticias y tal lo ha anunciado, tenemos ya la presencia nuevamente de Julián Chasco, candidato a diputado nacional por Cambiemos, y Ariel Grich, también candidato a diputado por Cambiemos, en esto que hemos titulado Rumbo a las Pasos. Así que gracias, buenas noches, gracias por venir. Luego gracias a ustedes por invitarlos. Buenas noches, gracias a ustedes y gracias a toda la audiencia. Bueno Ariel, ¿cómo viene la campaña? Queda una semana más o menos, un poco menos de una semana. Bueno, la verdad que estos últimos días, tratando de estar en todos, acompañando a todos los pueblos, a todos los militantes, llevándole las últimas palabras, recorriendo obras junto a mis colegas que están, como aquí en Vicuña Maquena, la gran obra que está llevando adelante el intendente y amigo, el negro Laborde, con todo su equipo de gobierno, que estamos más que convencidos de que aquí se va a dar un verdadero cambio, como el que viene diciendo el presidente Macri, porque sabemos que con la obra que se está realizando en la ciudad de Vicuña Maquena, no solamente le va a cambiar la estética al pueblo, sino también le va a mejorar la calidad de vida de los vecinos. Así que esto es una muestra clara de que a este gobierno nacional no solamente le preocupan las grandes obras, como rutas, autopistas, sino también las obras en los pueblos, que estaban muy postergadas por el gobierno nacional kirchnerista. Así que bueno, la verdad, nos sentimos muy cómodos, porque en los lugares que visitamos, escuchamos a los vecinos, tratamos de estar a la altura de las circunstancias, y de comprometernos a darle, más de todo, donde hay sensibilidad social con nuestros jubilados, o en donde fuere, tratar de quedar a la disposición, porque sabemos que en esta lista tenemos grandes candidatos, y que por nuestro lugar no vamos a estar, no vamos a tener voz en el Congreso, pero sí a través de ellos vamos a estar en todos los ministerios para llevarles soluciones en los distintos pueblos, a los distintos vecinos, donde lo requieran. Julián, en la nota que hicimos anteriormente, bueno, hablamos de su recorrido, hoy ya el resto de una semana y se intensifica la campaña, digamos, siempre hablando de lo que son las PASO, ¿no? ¿Qué porcentaje manejan ustedes, en Córdoba, por ejemplo, con el candidato La Coneja Valdasi, y con Dante Rossi, que va por el radicalismo? Bueno, nosotros estamos intensificando, como decís vos, con Ariel, hace varios días que estamos dando vueltas, en distintas cuestiones, el día lunes o martes, estuvimos con, el martes, con La Coneja, haciendo una visita grande en la ciudad de Río Cuarto, siempre con esta cuestión de la cercanía, ¿no? Bueno, nosotros estamos muy enfocados en tomar las necesidades del lugar de donde salen, es decir, de los vecinos. Y estamos trabajando mucho en eso. Obviamente, nosotros estamos convencidos de que el proceso electoral de las PASO lo tenemos que superar de la mejor manera posible. No estamos preocupados por el resultado de las PASO en sí mismas, sino que el proyecto es a octubre, y seguramente con Dante Rossi incluido, porque el proyecto puede haber distintas maneras de ver las cosas, pero estamos dentro del mismo frente. Seguramente, nosotros creemos, va a ser un número contundente en estas PASO, a favor, obviamente, de nuestra lista, creemos nosotros. Y, bueno, después el objetivo es el de octubre, digamos, el objetivo real es el de octubre. Creo que el otro día también decíamos de que por ahí vemos muchos de nosotros la no necesidad de estas elecciones, que muchas veces se dan en un marco donde el país tiene otras necesidades. Pero, bueno, es institucionalmente lo que hay, hay que resolverlas, hay que pasarlas. Y, como te decía recién, el objetivo nuestro está puesto en octubre. Y con todo que habíamos incluido, por supuesto, con Dante Rossi y su lista también adentro. Ariel, un poco lo que le preguntaba Julián, el otro día yo estuve con el gobernador de Giarete el día martes en Córdoba, donde él dejaba entrever, bueno, de que Unión por Córdoba lleva un 2% adelante de la Coneja. ¿Usted qué cifras manejan? Bueno, la que manejamos todos a través de los medios, seguramente el gobernador tendrá su propio encuestador, como también lo tienen nuestras autoridades provinciales y nacionales. Pero yo creo que, por como viene acostumbrado Unión por Córdoba en las últimas elecciones, seguramente que esta elección va a haber un punto de inflexión. Y como hace dos años atrás Córdoba decidió por un cambio, en estas elecciones de medio término van a consolidar este cambio. Y porque, como yo lo decía esta mañana en otros medios, los candidatos no vienen a hacer promesas, sino que vienen a ver cómo van las obras. El ministro Fijerio la semana pasada estuvo inaugurando un nuevo tramo de la autovía Córdoba-Río Cuarto, donde el gobierno nacional ayudó con más de 3.000 millones de pesos a la provincia para terminar esta gran obra, que va a ser un nexo muy importante para acceder a la ciudad capital. Pero también está trabajando en la autopista Córdoba-San Francisco y también se está relanzando la licitación por una cuestión de sobreprecio en el proyecto Río Cuarto-Jolver. Nosotros en nuestra zona tenemos un acueducto muy importante, en donde la Nación aporta casi 30 millones de pesos para beneficiar a los vecinos del rastreador, Huanchilla, Monte de los Gauchos y Aelia María. Y en el sur están trabajando con las autoridades hidráulicas de la provincia, técnicos de Nación, también para canalizar y aliviar toda esta zona productiva que hoy se encuentra con unos problemas muy críticos para lograr su producción. Y bueno, yo creo que esto va a dar y se va a dar en el resultado de octubre, como decía Julián, un buen resultado para el presidente que también se ha cargado la campaña al hombro y sabe de que si viene una elección de medio término, Argentina va a ser vista por grandes países del mundo que están viendo poder venir a invertir aquí y todo depende también del resultado de octubre. Así que bueno, yo creo que Córdoba puntualmente va a apoyar y va a seguir apoyando este cambio y también a nivel nacional vamos a obtener un buen resultado. Como candidatos de Cambiemos, Julián, un poco lo que hablamos también esta semana, el día lunes, cuando estuvimos con usted, de ser diputado, ¿qué se puede hacer para lo que es el sur en cuanto a la producción? Bueno, ahora se acaba de dar la ley provincial del tema que tiene que ver que la gente pueda, bueno, nuevamente no desmontar sino a poder sembrar, aforestar. Bueno, nosotros lo que creemos es que el proyecto del país tiene que ser un proyecto integral. Es decir, nosotros como representantes de Córdoba, como decía Ariel, nosotros estamos en un lugar de la lista que probablemente no vamos a ocupar una banca ahora de manera inmediata, pero sí vamos a trabajar y vamos a seguir trabajando en el equipo del presidente. Y la solución es integral. Lo que nosotros apuntamos fundamentalmente es a desarrollar el país en su sentido más amplio. Lo que creemos que es clave es volver a darle al interior del país el progreso que tenía en otra época, que tuvo en el momento del esplendor de nuestro país en el interior, y creemos que es lo que tiene que volver a ocurrir. Para eso, ¿de qué se trata? De industrializar los productos primarios, de generar infraestructura suficiente para poder salir al mundo. Nosotros estamos en un corredor bioceánico y estamos en un lugar estratégico en esta zona, tanto para salir al Pacífico como para el Atlántico. Por supuesto, también hacia el sur del país, hacia la zona de Bahía Blanca, toda esa zona. Estamos en un lugar estratégico y como Córdoba no nos podemos permitir que si bien la provincia de Córdoba, como dijo siempre el gobernador de la Sota en su momento, fue marginada durante muchos años del gobierno nacional, también tenemos que saber que el sur de la provincia ha sido marginado del concierto de la provincia de Córdoba. Nosotros vamos a luchar siempre y fervientemente porque el sur tenga el desarrollo que se merece, en caminos, en infraestructura y en oportunidades para que los empresarios locales, para que los lugares del interior puedan desarrollarse como se merecen y con todo el potencial que tienen. Ariel, hoy el sur de la provincia está viviendo situaciones hídricas muy importantes. Como decía Julián, si bien no pueden llegar a ocupar una banca, pero sí luchar para que quien esté en la banca pueda tratar de tratar ese tema en el Congreso, donde fuere, para que de alguna manera se pueda dar una solución al sur, por lo menos desde la nación. Sí, sí, lógicamente. Ya las autoridades nacionales ya están trabajando en las tres provincias, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y también parte de La Pampa, en donde creo que ya también están trabajando en La Picasa para tratar ese gran volumen hídrico que va a beneficiar a toda la región de estas cuatro provincias que se vieron afectadas de una manera que históricamente nunca se había dado y que estamos, si recordamos, allá por el año 97, 98, cuando estaba el gobernador Ramón Bautista Mestre, se inundó creo que un 15 por ciento, un 10 por ciento de lo que se inundó hoy el sur y ahí ya se hablaban de grandes obras y pasaron 18 años y todavía siguen las obras sin ejecutarse. Esto habla a las claras de que tenemos que poner los pies sobre la tierra y que los políticos o los que estamos en esta actividad, que haciéndola a conciencia uno tiene diariamente muchísimas gratitudes para con la gente, pero haciendo los deberes, porque si usamos dos meses antes de una elección y hacemos promesas y después pasan 18 años y las obras no se hacen, estamos en problemas como ha pasado este año. Yo creo que la ciudadanía de Córdoba, el pueblo de la provincia y de la capital va a seguir apoyando a esta fuerza Cambiemos en esta elección de octubre y también ya tenemos que estar con los pies sobre la tierra, los dirigentes de Cambiemos para recuperar que el gobernador de la provincia pertenezca al espacio de Cambiemos en el 2019. Julián, estamos ya, como decía recién, a pocos días, prácticamente casi todos ya vienen cerrando la campaña. ¿Cuál es el mensaje hacia la gente que está viendo en este momento? El mensaje es muy simple, el mensaje es que confiemos en el rumbo que tomó el país el presidente y el equipo, el presidente es un equipo muy amplio que ha tenido la grandeza de que cuando se equivocó corrigió que las medidas se van a empezar a ver, en un año y medio de gobierno no podés llegar a ver los resultados de un gobierno, las cosas se van acomodando, los índices de la economía van mostrando algunos signos positivos que se van a profundizar seguramente hacia fin de año y por supuesto los próximos años. y este es un proceso que nos va a costar a los argentinos, porque creo que el proceso y la situación en la que estábamos era una situación bastante complicada, pero seguramente el deseo de todos nosotros de salir adelante y el esfuerzo que le estamos poniendo los argentinos a esto es lo que nos va a llevar al buen término y a hacer de una vez por todas entrar en la senda del desarrollo como país y empezar a posicionarnos en el mundo como tiene que ser la Argentina, no podemos estar peleando si le damos de comer o no a nuestros hijos, nuestro país está para mucho más que para eso y tenemos que realmente luchar desde el lugar que nos toque a cada uno de nosotros para que eso sea lo que ocurra y obviamente la buena noticia es que hay un equipo de gente que está preocupada por hacer las cosas bien. Ariel, ¿esto no se divide del radicalismo al margen de que son unas primarias y que después se supone que todos juntos irán al mes de octubre? Yo quiero entender que no, de que a más de 30 años de democracia nosotros en nuestro partido hemos vivido muchísimas internas quiero decir que tengo una admiración muy grande por Dante Rossi que por más que no estemos pensando de la misma manera porque él ocupa una lista dentro del radicalismo y compite con la lista oficial de Cambiemos que nosotros ya hace un año y medio que venimos trabajando para cambiar la realidad de los vecinos de Córdoba y también para cambiar la realidad del país junto a los intendentes, a los legisladores provinciales, legisladores nacionales yo quiero decirle a los habitantes de Maquena que no es casualidad que el intendente junto a su equipo de gobierno haya obtenido un subsidio de más de 130 millones de pesos que equivale nada más y nada menos que a un presupuesto anual de Vicuña Maquena esto hace la muestra de ocupación y de preocupación que tiene el gobierno nacional para con todos los pueblos del interior del país porque el programa de Habitat es muy inclusivo porque no solamente hace agua y cloacas como dijo el presidente que era su primer como que quería dejar saneada la necesidad de agua y cloaca en todos los habitantes de nuestro país sino también que se le agregó asfalto, cordón cuneta, desagüe espacios verdes, iluminación bueno, este programa yo creo que si los intendentes de cualquier punto de cualquier provincia del país logran firmar convenios con este programa que es muy ambicioso y para los intendentes muy auspicioso porque históricamente nunca se dio que se pudiesen firmar convenios de esta envergadura y que seguramente y estoy convencido de que cada intendente va a hacer lo que se está haciendo aquí en Maquena que van a tratar de estirar el peso a lo máximo posible para hacer la mayor cantidad de obra pública con los fondos que le ha otorgado el gobierno nacional y que esto va a arredondar por supuesto en una mejor calidad de vida de todos los vecinos no solamente de Vicuña Maquena sino de todos los pueblos que podamos llegar a ser hábitos Bueno, la última pregunta tiene que ver cómo prosigue esto ahora ya queda muy poco para el cierre de campaña por cuáles son las localidades que van a recorrer Y bueno, tenemos que recorrer todo el departamento y el sur de la provincia por supuesto además tenemos que atender algunas visitas que siempre tenemos de funcionarios o de candidatos del resto de la lista tenemos un cierre de campaña previsto en Córdoba en la ciudad de Córdoba el día martes no, perdón el jueves el jueves con el presidente que nuevamente va a cerrar en Córdoba la campaña como lo hizo en la de presidente lo cual es un dato muy auspicioso porque nos pone a los cordobeses muy contentos de que el presidente elija la provincia nuestra para hacer el motor del cambio y bueno y visitar pueblo por pueblo dirigente por dirigente que es lo que estamos haciendo con Ariel desde hace bastante y seguiremos haciendo sin ninguna duda porque es lo que es lo que nos gusta Muy bien muchas gracias Una última cosita en el día de hoy nos han confirmado que el día sábado a las 9 de la mañana tendremos un desayuno con el jefe de gabinete Marcos Peña en la ciudad de Río Cuarto con dirigentes de los 4 departamentos del sur Juárez Selman Río Cuarto General Roca y Roque San Peña así que bueno esto también habla a las claras de que el gobierno nacional ve en Córdoba la confianza que le hemos depositado a través del voto en la última elección y bueno sabe que en esta también se lo vamos a dar Muy bien muchas gracias Muy bien entonces la palabra de los candidatos diputados por Cambiemos Ariel Grich y también el señor Julián Chasco